Cada nación del planeta tiene un nombre original que luego es cambiado a otro distinto al ser traducido en el extranjero. Veamos cómo es el nombre oficial original que tiene cada país. El país de Alemania es una república federal cuyo nombre real en su idioma original es Deutschland. México en realidad es conocido oficialmente con el nombre de Estados Unidos Mexicanos. El país conocido como Japón en realidad es llamado por sus propios ciudadanos con el nombre de Nihon. Suecia es un reino que en realidad es conocido en su país con el nombre de Zvaria. El país de Argentina se conoce oficialmente con el nombre de República Argentina. Rusia es una federación que en su idioma original es conocida como Rasilla. Venezuela es conocida oficialmente con el nombre de República Bolivariana de Venezuela. Venezuela. El país de Polonia es una república que sus ciudadanos la conocen con el nombre de Polska. Grecia. Grecia es una nación en forma de república cuyo nombre original en griego es el iniquidimocratía. Colombia es conocida oficialmente con el nombre de República de Colombia. Colombia. Reino Unido se llama en realidad United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. India es una república que sus ciudadanos la conocen con el nombre de Barat Ganaraja. Uruguay es conocido oficialmente con el nombre de República Oriental del Uruguay. Arabia Saudí es un reino que es conocido en su propio país con el nombre de Al-Mamlaka al-Arabiya as-Saudiya. Finlandia es una república que en su idioma original en realidad es conocida como Suomi. Ecuador se conoce oficialmente en español como República del Ecuador. Ecuador. Corea del Sur es conocida en realidad por sus ciudadanos como He Han Minguk. China es una república que en realidad sus ciudadanos la conocen con el nombre de Jongwa. El país de Brasil es conocido oficialmente con el nombre de República Federativa do Brasil. Corea del Norte es conocida en realidad en su idioma original como Joseon. Países Bajos es una nación que en realidad es conocida en su propio país con el nombre de Netherland. Perú se conoce oficialmente como República del Perú, mientras que en Quechua y Aymara con el nombre de Pirú. Suiza es una confederación que se conoce en sus idiomas oficiales con los nombres de Schweiz en alemán, Suisse en francés, Svízzera en italiano o Svízzra en romanche. El reino de Tailandia sería oficialmente llamado Racha Anachak Thai. Chile es conocido oficialmente con el nombre de República de Chile. Marruecos es un reino que en árabe en realidad se llama Al Maghreb. Bolivia se llama en realidad oficialmente Estado Plurinacional de Bolivia. Croacia es una república que en realidad es conocida en su país como Hrvatska. El país de Albania es una república que en realidad se llama en su idioma natal Xipri. El Salvador se llama oficialmente en español República de El Salvador. El país de Hungría en realidad es conocido en su propio país con el nombre de Magyar Orzak. El país de España es conocido oficialmente con el nombre de Reino de España. Paraguay es conocido oficialmente con el nombre de República del Paraguay así como también en guaraní Teta Paraguay. Egipto es una nación árabe que en realidad es conocida en su país con el nombre de Miser. Puerto Rico se llama en su idioma oficial español Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Mientras que en el también idioma oficial inglés Commonwealth of Puerto Rico. Argelia es conocida oficialmente en árabe como Al Yazaer. La nación de Estados Unidos es conocida oficialmente como United States of America. Nicaragua se llama originalmente en lengua española República de Nicaragua. La nación de Armenia en realidad se llama originalmente Jaiastán. Noruega es un reino que es conocido en su país con el nombre de Norge. El nombre oficial de Panamá es República de Panamá. Turquía es una república que en su propio país es conocida con el nombre de Turquie. Emiratos Árabes Unidos tiene el nombre oficial de Daulat al-Ymarat al-Arabiya al-Mutaida. República Dominicana es el nombre oficial exacto del país. La nación de Eslovaquia en su idioma original eslovaco se llama Slovensko. Francia es un país que es llamado oficialmente République Française. Honduras se conoce oficialmente como República de Honduras. El país de Montenegro en realidad se conoce en la nación con el nombre de Tchernagora. El reino de Bélgica se conoce en su lengua oficial del francés como Royaume de Belgique. Cuba tiene el nombre oficial de República de Cuba. La nación de Georgia en realidad es conocida en su país con el nombre de Sakarveló. Guatemala tiene de nombre oficial en idioma español República de Guatemala. Birmania se llama oficialmente Pidangsú Myanmar Naingangdou. La nación de Bhutan en realidad en su país se conoce con el nombre de Bruk Rgyal Kav. Costa de Marfil en realidad tiene el nombre oficial en francés de Côte d'Ivoire. Costa Rica es llamada de modo oficial República de Costa Rica. Australia se conoce en su propia nación con el nombre de Commonwealth of Australia. La nación de Camboya tiene el nombre real de Prea Reachenachak Kampuchea. China. España. usalén. Nueva. China. Rusia. Gracias.